En un esfuerzo constante por cumplir su compromiso asumido en 2018, el Gobierno de México continúa con los trabajos para localizar a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Las autoridades han centrado su empeño en la zona de interés, desplegando acciones coordinadas entre diversas entidades gubernamentales, llevando a cabo un total de 128 acciones de búsqueda hasta finales de julio de 2023. Las investigaciones se han centrado en nueve municipios de Guerrero, Cocula, Iguala de la Independencia, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Eduardo Neri, Tepecoacuilco, Huizuco, Taxco de Alarcón y Coexala del Progreso, donde expertos en antropología forense han dirigido sus esfuerzos para determinar las zonas de búsqueda en base a análisis testimoniales previos. Como resultado de estos esfuerzos, se han recuperado más de mil fragmentos óseos en diversos puntos de la región. Algunos de estos han sido enviados al Laboratorio Genético de la Universidad de Innsbruck en Astria, con el objetivo de realizar análisis y obtener información sobre la identificación de los restos encontrados. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que el Gobierno de México mantiene el compromiso de resolver este caso, asumiendolo como un asunto de Estado, por lo que continuará decididamente con la investigación y esclarecimiento de los hechos, a fin de conocer la verdad, dar con el paradero de los 40 estudiantes que faltan por encontrar y castigar a los responsables sin escatimar ningún recurso. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.